Sin mar ni playas, pero con el mismo espíritu de competencia, la fiebre del desafío llegó a Pereira con un concurso de una emisora de la ciudad. La desafiomanía, como tú lo dices, es una completa locura. Quisimos realizar una serie de actividades, pasándonos en lo que es el desafío 2004. Los estandartes fueron improvisados y las celebridades, los sobrevivientes y retadores se convirtieron en cuatro equipos con los nombres de estrellas del reggaetón que tuvieron que cocinar, fumar, bailar y cambiar su apariencia para ganar las pruebas. Es un desafío, pero pues de ciudad, más pequeñito, pero es lo mismo porque hemos tenido que lucharla, sudar, quemarnos. Pruebas en las que siempre estuvo presente la unión de los equipos como en las playas del desafío. Quedamos de segundos y eso es bueno, eso es bueno porque todavía vamos en la delantera y nos podemos desanimar porque si nos desanimamos simplemente perdemos. Los 10 ganadores disfrutarán de su premio el próximo sábado con su entrada a un lugar exclusivo en el primer gran concierto del reggaetón en la ciudad.